Una marea de emociones. Abrazos y besos reciben a los casi 400 soldados de la Guardia Nacional de Nueva Jersey, que vuelven a casa tras 15 meses de servicio en Irak. Es genial. Estoy aquí ahora, de vuelta con mi familia, tras un largo año y mucho trabajo. Tuvimos una buena misión, hicimos un buen trabajo allí, pero eché mucho de menos a mi familia, y ellos pasaron por mucho. Gracias. Para otros, la alegría del reencuentro es incompleta. Esta pareja mandó a sus dos hijos de 20 y 21 años a Irak, pero hoy solo vuelve uno. Este chico es Anthony Santiago, vuelve a casa hoy de Irak. Y este es Jamie Santiago, volverá en julio. Es muy duro tener a uno que regresa y al otro que se quede allí. En total, está previsto que 2.850 efectivos de la Guardia Nacional de Nueva Jersey vuelvan a Fort Dix durante las próximas dos semanas. Algunos de estos soldados habrán completado hasta tres misiones en Irak en los últimos cinco años. En casa, tendrán que afrontar el a veces mayor desafío de todos para un soldado, reajustarse a la vida civil. Cada vez más combatientes que vuelven de la guerra sufren estrés postraumático y los suicidios de soldados son cada vez más numerosos. Tenemos un proceso de reintegro muy detallado. Vamos a proceder a la transición de estos soldados y combatientes a la vida civil. El proceso duró unos siete días. Trabajaremos con el ejército estadounidense, el departamento de veteranos y el estado de Nueva Jersey para reintegrarlos. La tasa de desempleo entre veteranos de 18 a 25 años superó en 2008 el 14% y con la crisis económica encontrar trabajos cada día más difícil. Muchos de estos soldados no tendrán otra opción que volver al ejército y luchar de nuevo, esta vez en Afganistán.